1.918 estudiantes de la Universidad del Magdalena que no fueron beneficiados con el programa Matrícula Cero del Gobierno Nacional, hoy podrán continuar con su formación en Educación Superior gracias a las medidas financieras aprobadas por el Consejo Superior. Este esfuerzo maratónico que se hace desde las directivas de la Alma Mater fue recibido con esperanza por quienes perdieron el beneficio de gratuidad. Algunos de ellos no ocultan su agradecimiento y reconocen que para Uni Magdalena no hay impedimentos pese a recibir pocos recursos. Creo que esta medida es muy oportuna para aquellos estudiantes de grado que estamos saliendo prácticamente a nuestra vida laboral y que en muchas ocasiones no tenemos nuestras prácticas académicas, no tenemos nuestra opción de grado y pues que a veces pagar un semestre es muy dificultoso para nosotros. Entonces me parece una medida excelente de parte de la universidad. De suma importancia pues que la universidad ayude a los estudiantes que más lo necesitan porque pues para todos es muy importante nuestras carreras universitarias y por ende también terminar con nuestras carreras y a quienes se les dificulta un poco el hecho de cancelar todos estos valores de matrícula pues que la universidad ayude con el 90% que es lo que nos está ayudando me parece lo mejor. A partir de la pandemia he visto el esfuerzo que ha hecho la universidad por realmente acompañar al estudiante en todo su proceso académico para que pueda culminarlo de la manera más eficiente. Me parece que es una medida sumamente necesaria, obvio, ya que la mayoría no nos encontramos. Puedo decir que es una capacidad, una gran capacidad que tiene la universidad de hacer mucho con lo poco que tiene. La verdad es que eso demuestra pues el esfuerzo administrativo que hace la universidad para tomar y para realizar este tipo de beneficios a los estudiantes. De verdad me parece muy increíble. Durante la puesta en marcha de estas alternativas se priorizan inicialmente los jóvenes que estén en semestre de prácticas o próximos a graduarse. Municipios de procedencia según la institución educativa, desempeño académico y condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad.